Hola fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy. Espero que estén muy contentos, que estén muy agradables, que están viendo mis gatos. No sé, cuando voltean los dos así, se me afigura como que están viendo una niña ensangrentada volando por ahí. El día de hoy vamos a estar hablando sobre una película de Disney que les aseguro que ustedes a lo mejor la vieron, pero no sabían que era de Disney por el simple hecho de que Disney te la ha intentado ocultar toda tu vida desde que salió. ¿Por qué? Porque es súper aterradora. O sea, nada que ver con las películas hermosas de Disney, que más de nosotros pues las amamos, las adoramos, por lo mismo de que pues marcaron nuestra infancia y nos han seguido. Yo, súper adulta, pues ya veo todavía todas las películas de Disney, que Disney Plus y demás. Así que básicamente de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Eso que escuchan es el gordo tratando de matar el árbol de Navidad otra vez. Perdónenme, antes que nada, se me notan un poco así como trabada al hablar. Me mordí la lengua y me duele muchísimo. Estoy tratando de hablar lo más normal que se pueda, pero aún así siento lastimada la boca. Y bueno, antes de comenzar, les quiero decir tres cosas. La primera, les agradezco muchísimo a todos los fantasmitas que me enviaron mensajes de pésame y demás, como les platiqué por Instagram, demás redes sociales y de la sección de comunidad aquí en YouTube. Tuve una pérdida familiar, fue bastante fuerte y fue bastante inesperada. Entonces, pues bueno, estuve como que fuera unos días, pero ya estamos aquí de nuevo. Me siento mucho mejor. Muchas gracias a todos por preguntar. Y yo sé que no me preguntaron que cómo estaba, pero pues yo se los quería compartir. Otra, segunda cosa. El otro día, bueno no, entre ayer y hoy, estuve contestando preguntas en Instagram. Les puse ahí un recuadrito para que me dijeran sus preguntas y hubo muchísimas de lo que son de Amy y Marie. Entonces, síganme por allá porque les voy a dejar otro recuadro para que me digan qué quieren saber sobre Marie y Amy, ahora que ya pasó como un mes más de que las tengo, para hacer como un video actualización sobre ellas. Pero sí me interesa saber qué es lo que quieren saber más o menos. Y pues bueno, ahora ya, último recadito. Ya sé que está súper largo, pero pues ya me conocen. Me llamo María José, pero mi apodo es Introducciones Largas. Y por último, todo diciembre voy a estar haciendo las rifas semanales cada domingo sobre tarjetitas de lo que ustedes quieran. De Spotify, de Netflix, de Xbox, de lo que ustedes quieran. Y este domingo va a ser la primera. Entonces síganme por allá, se los voy a dejar por aquí mi Instagram para que vayan y participen. Por ahí les voy a platicar cómo va a ser la dinámica. Pero si ya me siguen desde antes, pues ya saben más o menos cómo va a ser. Así que aquí se los dejo. De este lado les dejo mi TikTok, ya estoy subiendo videos por allá. Y si ustedes ven alguna cuenta extraña que quieran que yo haga un video, pues etiquéteme por allá. Y aquí les dejo mi Facebook. Ahora sí, solo les queda suscribirse para que Marie y Amy no vayan a su casa. Y eso es todo, ¿ok? Entonces, ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, fantasmitas, pues, como les dije, esta película es de Disney. Y les aseguro que muchos de ustedes la vieron. Díganme en los comentarios si sí o si no. Pero cuando yo les ponga las primeras imágenes de lo que es esta película, les aseguro que puede que sí se acuerden de ella. Pero ustedes no sabían que eran de Disney. Porque nosotros estamos súper acostumbrados a que, pues, las películas de Disney sean como family friendly y los colores y todo maravilloso, todo acaba en felicidad y demás. Sí, de repente muere el villano o lo convierten en bueno, pero, o sea, todo como moderadamente. Pero esta película es otra cosa totalmente diferente. ¿Qué es eso? Están tocando la puerta principal. Ya no sé qué me da más miedo. Que sea alguien, una persona tocando o que sea un fantasma tocando. Ok, esta película se llama El Caldero Mágico. Ok, entonces díganme, ¿ustedes ya conocían esta película o no? Esta es una de las películas de Disney más terroríficas. Es más, casi siempre que Disney estrena una película en el cine, siempre se queda un mes, dos meses en salas, pues, porque sigue genere y genere y genere, porque así son las películas de Disney. Esta, a las pocas semanas la tuvieron que quitar porque tuvieron como mucho backlash, que le llaman los gringos, o sea, es decir, como muchas críticas malas, y decidieron quitarla. Bueno, de hecho, cuando la produjeron, ya que la estaban revisando, han de cuenta que hay una asociación que se dedica, pues, a poner calificaciones a las películas. Es decir, casi todas las de Disney son de que doble A, o sea, súper de niños, o A, o B, o C, dependiendo, las C ya son para mayores de 18 y demás. Pero hay unas que son R, y esa R es de que son, aquí dice clasificación R, es que es violenta. Que una película Disney sea clasificación R, ya les dice bastante. Y entonces tuvieron que recortar un montón de clips de la película, casi como 15 minutos de película, para que esa clasificación bajara a PG, o sea, que fueran mayores de 13 años. Cuando todo lo de Disney, pues, es para niños, para todas las edades. Entonces, eso ya va un poco extraño. De hecho, tan te la quieren esconder que, aunque tú vayas a los parques de Disney, aunque tú, o sea, veas alguna mercancía de Disney, nunca aparece nada de esto. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí, en esta película hay, pues, varios personajes, y en uno de esos personajes hay una princesa. Todas las princesas generalmente, pues, están en, pues, para mercancías de Disney, y esta por ningún motivo te va a parecer, es más, nada. Fue considerado el primer gran fracaso, fracaso de Disney, por lo mismo, porque la semana la tuvieron que cortar, ya no pudieron tenerla, porque los niños salían súper traumados. De hecho, si tú la veías, yo la vi, y yo me acuerdo que mi mamá me la compró, y la pusimos, y fue así como, mamá, esto está súper traumante, ya no la quiero ver. Y nunca la volvimos a ver. Y yo no me acordaba hasta que contraté a Disney Plus, y ahí sí está. Entonces, si la quieren ir a ver, para checar más o menos, para que vean de que no es la típica película normal de Disney, y la pueden ir a ver en Disney Plus, y ahí fue cuando dije, no manches, esto es de Disney, no me acordaba para nada, pero sí, es de Disney. De hecho, quien hizo que esta película fuera clasificación R, era el villano que se llamaba el Rey del Mal, creo, sí, creo que se llamaba el Rey del Mal, pero era como el villano, y ese villano era tan villano que hizo que la película fuera clasificación R. Y no estamos hablando de un villano estilo Jafar, o Scar, o algo así, no, 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 este era otra cosa. Además de que todas las muertes que ocurren en Disney son como accidentales, nada de que, cosas así, raras, y este personaje al final muere como todo destazado, entonces las cosas se ponían un poco extrañas en estas películas. Otro detalle es que en absolutamente todas las películas de Disney siempre hay, cada tres minutos, y en las últimas películas cada uno, una canción. Cada, pasa una escena, canción, una escena, canción, una escena, canción. En esta no, era como que una de las primeras películas de Disney que no tenía musicales, simplemente como música instrumental, pero súper creepy. Aparte, sí hay detalles, así como que los esqueletos, todos así, raros, que caminaban, todo era como de magia. De hecho, la película se trata de que un grupo de amigos, incluida la princesa, de que un puerquito medio mágico, y cosas así, iban a buscar este caldero, porque el caldero, si se lo quitaban al Rey del Mal, pues ya no podía como que gobernar al mundo. Si ustedes fueron de una de las personas que vieron esta película en su infancia, o ya más grandes, le pueden preguntar, además personas alrededor suyo que veían más o menos el mismo estilo de película, si se acuerdan de esta película del caldero mágico, y muchos les van a decir que no, que ni al caso, porque les digo, no duró muchísimo tiempo, y pues Disney la trata de ocultar. Y les digo, no hay absolutamente nada en ningún lado, la princesa no es considerada princesa, y yo sé que de repente como que unas princesas sí las, pues sí, como que les dan más publicidad que otras, pero esta sí definitivamente no hay absolutamente nada. Tim Burton fue una de las personas que participó en esta película, y pues ustedes ya saben más o menos el estilo de Tim Burton, y los temas como oscuros que maneja, o el estilo que maneja, entonces él sí quería que se quedara la película tal cual, pero les digo, le tuvieron que recortar 15 minutos para que esta película fuera PG, y ni siquiera todavía era como para que los niños la vieran. Si ustedes la veían así como de 7, 8 años, sí se quedaban un poco perturbados, porque no era una película normal. Si ustedes desean ir a verla, aquí les voy a decir más o menos de lo que se trata, en base a lo que dice como el resumen de la película, pero que dice, la historia trata del rey del mal, quien quiere poseer el caldero mágico para gobernar al mundo. El rey del mal se oponen a los héroes Tarón, que es uno de los personajes principales, la princesa Elena, que les digo, Fausto Flama se llama, y una extraña criatura que se hace llamar Gurgi, que es, les digo, como un puerquito. Como muchas de las películas de Disney, también está inspirada en un libro que se llama Las Crónicas de Prydine, creo que sí se pronuncia, pero siempre nos adaptaban estas películas a niños. Por ejemplo, la de Blanca Nieves, no es así tal cual, no la pintaron en la película. De hecho, decían que le cortaron los dedos del pie a la mujer para que le cupiera el zapato, y al final, ¡ay no, me estoy confundiendo, esa es la de Cenicienta, ¿qué estoy pensando? Pero sí, entonces, básicamente, Fantasmitas, de eso se trata la película más creepy y más escalofriante que existe en el repertorio de Disney, y en todos lados pasa este tipo de cosas como que, no por ser el fracaso, porque realmente es que esa película no tiene así de que esté mal escrita, mal dirigida, de que esto, que lo otro, no, 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 todo está bien. Simplemente el tema era así como, wow, Disney, ¿qué acabas de hacer? Y pues, básicamente, como el público de Disney, pues son niños, como que no, no iba. Y mira que Disney también hace películas un poco como más para grandes, por ejemplo, las que actúan puros adultos, ¿no? Y cosas así que también son de los años 1980 y algo, que fue donde se estrenó esta película, se estrenó el 26 de julio de 1985. Y de hecho, a partir de que esta película se estrena y como que mancha el nombre de Disney y toda la empresa, Disney lanza películas súper infantiles, súper amigables, como por ejemplo, Las Sirenitas, se estrenó poco después y cosas así. Entonces, pues díganme en los comentarios ustedes qué opinan, ustedes vieron esta película, la verían ahorita para que ustedes vean que sí no era como que normal. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Ya saben, María José, encontrándole lado creepy a todo. Hasta traía ganas de traerles una historia de terror de los tamagotchis, o sea, posiblemente se las traiga. Y bueno, fantasmitas, entonces síganme en Instagram para que me hagan sus preguntas o para que me digan qué quieren saber sobre la actualización de Marie y Amy. Pero bueno, un spoiler rapidito. La mujer me dijo que ellas me habían escogido y no sé qué, y sinceramente creo que tenía razón, porque me siento muy cómoda con ellas, no sé si absorberon mi energía y ahora estoy poseída por ellas, pero sinceramente yo ahora ni siquiera las creo como malas ni nada. Entonces, pues no sé, fantasmitas, díganme en los comentarios. Y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Recuerden, hay videos 4 a 5 veces en este canal cada semana. Los quiero mucho y nos estamos viendo al siguiente. Les mando muchos besitos. Bye. Hello, fantasmitas. Los saludos de hoy son para Roxilis Ramírez, para Karime Badori y para Diego Castillo. Y aquí están los 6 comentarios del emoji secreto de Instagram. Recuerden que pues este emoji lo doy cada que suba un video nuevo por Instagram. Y si se me olvida, por favor, recuérdame porque pues ya saben que María José Dori ataca. Los quiero mucho, nos vemos al siguiente. ¡Gracias por ver el video!